Hoja de coca al detalle Ahí lo presenten nuestras hermanas Que vayan al convencio de la hoja sagrada La coca El mercado de punata Que ofrece a quienes requieren Para el trabajo La hoja de coca Y que es el sindicato agrario Blanco Rancho Muchas gracias hermanos Hay que ticiarnos ¿no? Una cosita Estos son nuestros hermanos de Blanco Rancho Los saludamos y aplaudimos Por la participación En este desfile síndico